Es muy importante que sepáis la fórmula Si yo tengo una progresión geométrica de primer término 5 Y razón 3 Vamos a calcular la suma de los 10 primeros términos ¿Vale? Lo que te piden ¿Cuál es la suma de los 10 primeros términos? Entonces la fórmula hay que tenerla muy clarita A ver, la fórmula era De la progresión geométrica era Si no recuerdo mal A1 por R elevado a N Menos A1 Partido 1 menos R ¿Era así o no? Estoy equivocado yo ¿Seguro? Yo creo no O lo sé o no lo sé Pues no, está mal Claro, es que aquí viene otra fórmula A ver si está bien La mía O era R menos 1 abajo Es que ya no me acuerdo ¿Es 1 menos R? R menos 1, ¿no? ¿Ve tú? Como yo sabía que no... Entonces para acordarme Yo me voy a acordar de esto A1, A1 Y luego R, N está en medio Y abajo está la R Menos 1 Porque aquí está restando Y aquí 1 Yo creo que me voy a acordar ¿Vale? Porque tiene A1, A1 Aquí R elevado a N Y aquí la R que tiene arriba Menos 1 Porque aquí un N Y aquí un 1 Entonces, fijaros que no necesito calcular Termino 10 Esta la puedo aplicar al estirón Sería A1 Que es 5 Por la razón que es 3 Elevado a N Que es 10 Menos A1 Que es 5 Partido de R-1 Ya está Y esto da 147.620 ¿Por qué dan números tan grandes? Pues porque las progresiones geométricas van multiplicando ¿Vale? Los primeros números valen 5 por 3, 15 15 por 3, 45 45 por 3, 135 Pero poquito a poco van creciendo Mucho, mucho, mucho ¿Y la A1? ¿Cómo pone la A1? Esta 1 Los tiene que saber Y la otra es Cuando tiene infinitos términos Para usarla La razón tiene que ser menor que 1 ¿Vale? Por ejemplo Si yo empiezo Con una progresión Que vale ¿Cuánto puede valer? 81 Y la razón es un tercio Fijaros que aquí La razón es menor que 1 Entonces aquí sí os pueden pedir La suma de los infinitos términos No de 1, ni de 2, ni de 3 Sino de infinitos términos Entonces Vamos a Voy a escribir los primeros valores Para que veáis Os sentí 1 Os sentí 1 Por un tercio Es 27 Por un tercio Es 9 Lo que estoy haciendo es dividiendo entre 3 1, un tercio, un noveno Fijaros que hasta aquí vale Hasta aquí te van dando números Pero a partir de aquí decimales Esos decimales Al final no suman tanto Al final suman un poquito Los bordes de esto Es de esta parte La suma de los infinitos términos De esa progresión Era A1 Partido 1 menos R ¿No? Ahora sí Claro Porque R es negativo Si lo pongo restando 1 Me da negativo R es menor que 1 No puede ser Entonces en este caso Todos esos términos Suman un número finito Que es 81 Partido 1 menos Un tercio Que es 81 Partido 2 tercios Y esto lo explico Porque se lo tengo que explicar La gente va a seguir A todo también Porque todavía no pilla muy bien Lo voy a hacer aquí 81 Partido 2 tercios Se puede escribir así 81 Dividido 2 tercios Que sería 81 por 3 Partido 2 Fiaros que da decimal ¿Puede ser? Pues sí, puede ser Puede ser porque Estos números son decimales Y a la suma Puede dar No tiene por qué da entero ¿Vale? La que hicimos a Jessy Tenía que da entero Pero las otras no ¿Tenéis ejercicio de paseo o no? Sí ¿Tenéis o no? Yo voy hasta acá ¿Tenéis o no? ¿Tenéis o no? ¿Tenéis o no? No tengo que hacer